Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una noticia que he investigado, que me he informado, que muchos me habéis pedido que investigara, sucede desde prácticamente el mismo día que se lanzó Black Ops 2 Y es que Call of Duty Black Ops 2 de Playstation 3 tiene problemas online muy graves y cuelgues importantes Como ya he dicho, la versión de Playstation 3 de Black Ops 2 tiene problemas tan solo un día después de su lanzamiento oficial Y concretamente hay errores de conectividad con los servidores del multijugador Y en breve, según Treyarch, se buscará una solución presuntamente interna, nada de parches, o sea, nada de sacar un parche, sino presuntamente interna Porque los errores se suponen que están en los servidores de Treyarch y Activision Algunos usuarios también comentan que estos inconvenientes ocurren esporádicamente en Xbox 360 A mí me ocurrió simplemente una vez y fue antes de instalar el juego dentro del disco duro de la Xbox 360 Lo curioso de todo este asunto es que en la página oficial de Call of Duty el título apunta a lo contrario O sea, que está en la descripción, dice que todo va correctamente, que todo funciona correctamente Pero después de ver en los foros oficiales todos los comentarios que existen Ha habido un representante de Treyarch que ha dado su opinión, ¿vale? Otro de los bugs más comunes entre los primeros jugadores de Black Ops 2 Han sido los bloqueos regulares durante sus partidas O sea, que se queda congelada la consola Y puede producirse hasta incluso romperse la consola El lector, incluso cualquier anomalía de la consola Esto ocurre tanto en la campaña principal como en el online Y como se ha podido leer en los foros oficiales le pasa a muchísima gente Lo mismo también te se puede congelar la consola cuando intentas crear un emblema Y realmente es un hecho bastante patético, por decirlo de alguna forma Porque no te deja experimentar la experiencia del juego total, ¿no? Y un representante de Treyarch ha comentado Que han dicho que han tomado muy buena nota de todos los errores que están sucediendo Y que presuntamente, presuntamente, dice Todavía no pueden sacar un parche Porque el equipo necesita reproducir estos errores Para entender cómo dar con las respectivas soluciones O sea que la solución que dan, o sea, el comentario que dan Es que primero el equipo, o sea, se tienen que dar muchos errores Se tienen que romper muchas consolas Se tienen que congelar muchas consolas Para poder dar con la solución Esto es lo que dicen ellos, ¿vale? El representante de Treyarch Así que nada chicos, esta es la información que tengo a las 4 de la tarde Sobre el congelamiento, sobre bugs Sobre el estado de servidores de Black Ops 2 en Playstation 3 En Xbox funcionan perfectamente Lo hice de ello Y nada chicos, ya sabéis, like y favoritos Y estaré informándolos, informándos al momento Hasta la próxima chicos